El sábado 27 y el domingo 28 de abril, el embalse de Gasset se va a convertir en el escenario del Campeonato de España de Winsurf, que se disputa en la modalidad de Fanboard Slalom Fin. Winsurfistas de todo el país se van a dar cita en la prueba, que es la primera ocasión en la que se celebra en Aguas Interiores. El club náutico Vicario Pantanícolas se encarga de su organización con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Los tres últimos campeones de España se van a dar cita en Ciudad Real para competir por el máximo galardón nacional. Entre ellos estará el presidente del club organizador Eduardo Navarro, quien fuera campeón hace dos años. Navarro ha subrayado la importancia del evento y la vistosidad que tiene para los espectadores. Pues lo más espectacular es la velocidad, porque en esta clase vamos haciendo un recorrido que es down the wind, a favor del viento todo el rato, y hacemos giros en unas bollas, que se llaman trasluchadas, y se entra a mucha velocidad y no hay reglas de prioridad. Entonces entras a una curva y te puede dar un golpe uno con una vela, con una tabla, y no se pregunta quién ha dado tal. Tienes que ir con mucho cuidado, porque se va a unos 70-60 kilómetros por hora el próximo día. 60 kilómetros por hora seguro que más de un regatista va a pasar de los 60 kilómetros por hora. En la presentación del campeonato ha estado el concejal de deportes. Pau Beltrán ha destacado la amplia agenda deportiva que un fin de semana más vuelve a tener la capital con este campeonato de España como una de las pruebas destacadas para lo que ha animado a los ciudarraleños a que acudan a presenciarlo por lo vistoso que resulta para los espectadores. Y nosotros nos tendrás de la mano para ayudar en todo lo que podamos, apoyar y apostar, y dar nuestro granito de arena, que lo único que podemos hacer es darnos este granito. Vosotros lo hacéis todos, nosotros os lo vamos, ayudamos y os vemos triunfar. Y animar a todo el mundo de Ciudad Real, de verdad que vaya allí a verlo, que es un deporte espectacular, es un deporte que es súper vistoso, y encima aquí en casa para ir a animar a Eduardo y a todos los delcomones del club, la verdad es que es una oportunidad única para pasarlo en familia, ir a verlo y disfrutar de un magnífico día de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!